Música Julito ¿Qué pasa Richard? Disculpe señorita Julito Julito, tengo un problema hermanito Mira, este evento está vacío Los congresistas están que me critican Me dan con palo hermano Yo no sé, yo no conozco esto de los eventos Yo soy congresista Solucioname, haz algo Julito Haz algo por favor, estoy preocupado Esa es empanada no aguanta ni un minuto más Yo te dije trae más bocadito Escúchame hermano Te dije que me des toda la organización Porque yo soy experto Yo muevo masas hermano, yo conozco de espectáculo Lo que pasa es que acá hay un problema Te voy a decir la verdad hermano Mira, lo que pasa es que La tinta de los mazos Está muy vestida Julito, pero es que lo que pasa es que Yo tengo vergüenza de decirle que se quite la ropa ¿Tú crees que tú puedas hacerme ese favorcito? ¿Para qué estoy yo? Por eso estoy hablando Julito Ya, déjame a mí nomás Tilsa Tilsa, un ratito mamita Sí Julito dime Un ratito ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? Mira, vamos a ser claros ya Bacán Ya tú eres chévere, eres Tilsa La gente te sigue Todo el mundo te persigue, los periodistas Pero acá hay una cosa pues ¿Qué pasa Julito? ¿Hay algún problema? No hay nadie No hay nadie No como con ni un gato, ni un grío No hay nada acá ¿Pero por qué? ¿Será que tiene muchas cosas que hacer o qué? No pues mamita Te voy a ser franco ya Mira a ver Lo que pasa es que Mucha ropa ¿Qué? Mucha ropa pues Ay Julio Pero usted en el Congreso La gente sabe lo que quiere Yo he venido con algo aparente para el Congreso Mira, tiene que ser así efectivo Como dice Carlos Milche La gente quiere pelada Pelancho, Pelancho Jiménez Ay Julio Pelancho Jiménez Julio, ¿tú crees? Tú te quitas esa blusita Y esto tres veces se llena Ya Esa es la cantidad de enfermos Que hay acá en el Congreso ¿Tres veces? ¿Ah? ¿Tres veces? Tres veces se llena esto Ya Ay, pero hay un problema Julio ¿Qué pasa? No tengo quien me acompañe al baño Pero para eso estoy yo, mamita A cambiarme No sé, no quiero sola Ya, normal No te preocupes Hazme caso Ya sabes Un ratito Ahorita va a ver como reviente esto Señores congresistas Voy a tener el alto honor de presentar A un gran personaje Del mundo artístico Aquí está Como Dios la trajo al mundo Peladita La doctora Tilza Lomazzo Soy soltera Y hago lo que quiero 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 a ser soltera y hago lo que quiero Otro, otra, 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 otra... Mi madre, que ahora sí se me ha parado ¿Qué? ¿Cómo vas a decir eso? Que tiene de mala hue... Yo estoy diciendo que se me está parando, que se me está levantando el ánimo Que lo tenía caído con tantos problemas en el gobierno, hombre Tú qué dices, Julio Trago Bueno, yo me he quedado por un Perú mejor Que están los mazos de abogados hasta rematar mis cómicas tricoltas Cómicas tricoltas Cinco viene papel La guillotina El borrador de Papaguayro El reloj El reloj, espectador Ofrece más, ofrece más Por un Perú mejor Algo más, algo más Mauricio, tú qué dices No, yo no tengo ganas de nada, solamente tengo ganas de darle una lamidita Por un Perú Hermano, ¿qué estás lo haciendo? ¿Qué es eso? No, pero ustedes no me entienden Tengo ganas de darle una lamidita a mi hueza que he traído Bueno Ahora sí está para reventarla No, 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 que está para reventar esta audiencia, digo Por favor, este Por favor, que tome la palabra la señorita Tilsa Lomaso En primer lugar, quiero agradecer al congresista Johnny Charcano por la invitación Y bueno, después decirles que en realidad agradecerle porque él me invitó a pesar de todas las críticas que me llovía porque sabe que lo tengo grande Que sabe que tengo grande el cerebro Y que por eso estoy en la absoluta capacidad de poder prepararme y poder dar una charla a cualquier auditorio Claro, claro Es más, me he preparado, me he preparado un jugo de naranja en la mañana que fortalece las neuronas Y bueno, yo estoy muy feliz de estar con ustedes porque vengo a una gran misión Ah, y dejo en claro que no soy política, no tengo una carrera política No se sabe Tampoco tengo una madre política Es más, estoy en contra de los pollitos que se lanzan a una carrera política ¿Se lanzan a los pollitos? Pollitos Porque después son pollíticos Oye, compadre, ¿sabe qué? Esto está más aburrido que bailar con mi hermana, compadre Mejor vamos a las cucardas para presentar a unas cuantas amiguitas, ¿vamos? Julito, Julito Aguanta, 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 ¿qué pasa? Oye, no se vayan, pe. ¿Qué pasa, Julio? No, 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 este, por favor. Déjame yo lo soluciono a esto. ¿Qué pasa? Hay empanaditas ahí. Este. Deja hablar. Este, no te vayas, pe. Por un Perú mejor, nos vamos. Disculpe, pe. Oye, va a haber una carapulcra con Chacho al palo. No te vayas. Oye, mi madre, te traigo un espejo. Oye, muchacho, déjame yo lo soluciono con mucho cariño. A ver, convéncenos. Para ustedes. Ya. Ya, para que no se muevan la gente. Y te la llevas, Juan. Oye, muchacho. Pero estoy cantando, pues. Oye, pero... Oye, Julio. Julio. Oye, muchacho. Julio. Oye, muchacho. ¿Qué pasó, Julio? Nos hemos quedado otra vez solos. Tú tienes que hacer algo. Tienes que hacer que la gente regrese. Mira cómo esa hue... Está vacío otra vuelta, Julio. Déjame a mí nomás. Este... Julio. ¿Cuándo estudiar y estudiar para nada? Anoche me la pasaba dos, tres horas, cuatro horas aprendiéndomelo en los pollitos y nada. Y mira, toda la gente se fue. O sea, no es justo. Ya, mira, ya mamita. Y aparte no me están pagando ni un sol. O sea... No, yo sé, tranquila. Yo sé del interés que tienes en ayudar a la gente culturalmente. Yo tengo una misión. Claro. No, todavía... Escúchame. No hable de mí, pero... No, ¿qué tengo que ver yo? ¿Qué tengo que ver yo? Nadie más. Me entiende a nadie más. Estás hablando de misión. No, no, no te metas conmigo, pero tampoco. Ya, acá lo que tú tienes que hacer ahorita, ¿sabes qué? Es pelarte. ¿Qué? Ya todo o nada. Ya. Todo o nada. Bueno, Julio. De frente, así. Hilo dental. Pero así ya no hay nadie. Hilo dental. Quítate. Ya mira, con esto... Ella se me está olvidando ya. Reventamos. Ya mira, el Estadio Nacional no queda chico. Ya. Te quita, por favor, y al toque lo hacemos. Ay, no sé qué. Hazlo por el hombre. Mira que tiene todo el... Mira la carita que tiene. ¿Ah? Mira. Señorita. Por favor, señorita. No sea mala. Ya, hermano, tranquilo. Ella lo va a hacer por ti, ¿eh? Sí. Hazlo por el hombre, mira. Pobrecito, ha convocado a toda la gente, pues. Todo sea por mi gran misión. Eso es importante. Sacrificate, mamita. Vamos. Ahora sí. Señores congresistas, señores invitados a esta charla muy importante de un nivel científico. Aquí está la doctora Tilsa Lomaso. No. Sobera. No. Soy soltera y hago lo que quiero. Soy soltera y hago lo que quiero. Soy soltera y hago lo que quiero. Por favor, se ruega guardar el orden. Por un Perú, me jodí. Tilsa, Tilsa, Tilsa. Ahora sí la reviento, compadre. Ahora sí la reviento. Me alcancía para darle un regalo acá a la señorita. Quiero agradecer muchísima raza porque esto se ha vuelto a llenar. Muchísima raza. Por favor, ahora hay más gente. El doble de gente. Muchísima raza. ¡Satín, Satín, 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 Satín! ¡Satín, Sata Masata! Que no hable, que no hable. ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! ¡Fuebelo! Y hago lo que quiero, 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 y hago lo que quiero. ¡Fue una! ¡Por favor, para amor! ¡Fuerdenme en el completo! ¡Por un Perú mejor! ¡Pásenme un condón! ¡Ey! 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 ¡No! ¡Que me pasen con don Cristiano que está atrás! Bueno, las palabras, las palabras de la señorita Tilsa Lomaso. La doctora. Bueno, con la sanidad que me caracteriza... ¡Bravo! 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 Y voy... ¡Hablar! ¡Buenotoría! Obviamente tengo que adoptar los gestos y la postura de una señorita de su casa, que viene a una conferencia de un sitio respetable como este, como es el Congreso. Bien, yo sé que mucha gente dice que no tengo un título. Ah, bueno, yo sí tengo un título, para que lo sepa. Y eso me respalda, me respalda mi título. de Mis Colitas Riff Internacional. Me respalda... Momento, momento. Me respalda el título de Mis Colitas Riff. Claro, bravo, bravo. Eso no es todo, eso no es todo. Porque me respalda el título de las colazas, también que hacía para el pan, para comprar el pan. Bueno, muchísimas cosas más, muchos títulos más, pero aparte de eso, yo también quiero hablarles en su idioma. Yo soy... En su idioma, porque yo sé que no entiendes, no entiendes, en los términos. Por un Perú mejor. Entonces me dijeron, Tilsa, solamente a ti te pueden entender y por eso es que yo estoy aquí, porque sé que si otras personas se dirigían, ustedes no iban a poder entenderlo. Soy como una especie de medium. Por ejemplo, en términos médicos, para que vean que no soy bruta y que he estudiado bastante, en términos médicos, ¿ustedes saben lo que es una encefalopatía? Encefalopatía. Encefalopatía. A ver, a ver, ilújanos, enséñanos. ¿Qué cosa es una encefalopatía? La encefalopatía, dícese, de la condición de un patito celoso. Celoso. Ya me aburrió hoy esta huevita. Vamos, muchachos, vamos, vamos. ¡Oye, oye! ¡No, no, no! ¡Colega! ¡Un ratito! ¡Un ratito, hermano! ¡No se vayan! Por favor, se lo pido. Se lo pido. Por favor, una mía. Y a los vos cantás. ¡El tamarín no lo sabe! ¡Uy, uy, uy! ¡Pero, Julito! ¡Yé, yé! Por favor, colega. ¡Colega, no se vayan! ¡El tamarín no lo sabe! ¡Yé, yé! ¡Coleguita! ¡Oye, oye, no se vayan! ¡Julito, Julito! ¡Julito! ¡Julito! ¡Julio! ¡Otra vez nos quedamos solos! ¿Cómo va a hacer esto, pues, Julito, por favor? ¡Colega, madre! ¿Tú sabes qué? El Congreso se va a venir encima, Julito. Ya, ya, tranquilo. Tengo una reputación que tengo que... Soy congresista, Julito. Por favor, haz que la gente regrese, Julito. Un ratito, pues, déjame hablar con ella. Exijo una explicación. ¡Julito, por favor! Espera, espera. Mira, este, ¿cómo te explico? Mira, ven. Tú me dijiste que no importaba el aspecto, sino la preparación. No, no, no. Acá, mira, acá todos han venido solamente para recibir tu conocimiento, para nutrirse de tu sabiduría, ya. Acá lo que ven es el cerebro, no ven el cuerpo. ¿Ya? Ajá. Pero mira, una más, pues. Mira, el hombre está triste, hazlo por él. No, man, ya, o sea, no. Oye. No, pues, escúchame. No entiendo, no entiendo qué pasa. Escúchame, mira, te voy a decir una cosa. Si tú te pelas... ¡Oye! ¡Oye! Pero... Mira, 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 mira. Mira, yo te ofrezco... Yo de mi parte... Mira, te recontra triplico tu regalía por soy soltera, ya. Y encima le doy un viaje a Cancún a DJ Peligro. ¿Está bien o no? No sé, Julito. Ya, y pa' tu vengadora. Ya, a tu vengadora un carro a cada una. ¿Un carro? A tus vengadoras. Pero último modelo. Ya, último modelo. Lunas polarizadas. Todo te pelas. Vamos. Ya está ya. Oye, ya han pasado más de tres horas, cuñado. Doctor, tiene mucha razón. Tres horas, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Julito. Julio. ¡Qué rico! ¿Qué pasó, Julio? ¿Qué pasó, Julito? ¿Y Tilsa? Oye, cuñado, mira, Franco Franco. Tú tienes a Tilsa peladita. ¿Tú la vas a traer? La verdad, como congresista, no, tampoco. Claro, pues. ¿Y tú sabes que yo? ¡Me la llevo fácil, suñado! Escúchame. Voy por el segundo. ¿Está bien, Julito? ¡Julito! Soy soltera y hago lo que quiero. 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 Papi, 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 papi.